¿Aquí está? Vamos Todo empezó con solo una llamada Un solo encuentro, tan solo una palabra Se pasa el tiempo aunque no quiera Pienso en ti Y sin tus ojos recuerdo tu mirada Todas las noches te espero en mi ventana Aunque prohibido tu sabor se queda en mí Quédate aquí de mi mente no te vayas Vives en mí, mi alma no se engaña Y en nada tu secreto mandaré Tú y yo, solo somos tú y yo Pase lo que pase, esto queda entre ellos dos Tú y yo, solamente tú y yo Pase lo que pase, esto queda entre ellos dos Entre ellos dos Voy a guardarte toda esta mañana Para entregarte mi alma de gitana Y solo tú tienes la llave para entrar en mí Quédate aquí de mi mente no te vas a decir Pero en mi mente no te voy a guardar en mí Y me voy a guardar en mí, mi alma no se engaña Y me voy a guardar en mí, mi alma no se engaña Hacer lo que placer, esto queda entre los dos Entre los dos Tú y yo, solo somos tú y yo Hacer lo que pase, esto queda entre los dos Tú y yo, solo somos tú y yo Hacer lo que pase, esto queda entre los dos Entre los dos Entre los dos Entre los dos